Ya no puedo vivir sin ti El infierno llega cuando no estás a mi lado El dolor puede resurgir Quiero derretir, quiero amarrarte al clavo Solo quiero pasar tu piel Dejármelo hacer sentirte abrigado Cuando vuelvas en libertad Tomas solar hasta que te has dado olvidado Voy a morirme en tus brazos Despacio, muy despacio voy a tocar El cielo con la punta De mis dedos Y tu cuerpo caliente Bajo el sol ardiente No se puede pedir más Quiero quedarme a tu lado Bajo el sol dorado Bajo el sol dorado Tus besos sin quemar Ya no puedo vivir sin ti El infierno llega cuando no estás a mi lado El dolor puede resurgir Quiero derretir, quiero amarrarte al clavo Solo quiero pasar tu piel Dejármelo hacer sentirte abrigado Cuando vuelvas en libertad Tomas solar hasta que te has dado olvidado Dame, 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 dame la esencia de tu piel El elixir preciado Tengo tu cuerpo en libertad Tengo tu cuerpo en libertad Mi ropa indecente Mi piel candente La vega hasta el final Quiero dejarte botado Llegar tu pasado Pa' de nuevo comenzar Pa' de nuevo comenzar Ya no puedo vivir sin ti El infierno llega cuando no estás a mi lado El dolor puede resurgir Quiero derretir, quiero amarrarte al clavo Solo quiero usar tu piel Déjame lo hacer, sentirte abrigado Cuando vuelvas en libertad Tomas dolar hasta que te has olvidado